Hola, soy Karina de Esperanza de Vida y hoy quiero mostraros varias maneras de practicar un ejercicio que es muy básico. Creo que todo lo que hemos hecho en un momento u otro es simplemente cantar las primeras cinco notas de una escala. Y se puede cantar de muchísimas maneras. Se puede hacer con consonantes como la L. O la M. O solo con una vocal como la O. O con dos vocales. Y así se puede hacer de muchísimas maneras. Y aunque este ejercicio es muy común, es muy efectivo por varias razones. Es bueno para calentar la voz antes de cantar. También te puede ayudar para ampliar el rango si intentas hacerlo todos los días subiendo la nota más aguda y bajando la nota más grave. Y también puede ser una forma de tener más flexibilidad en la voz si intentas hacerlo rápido. Y lo que quiero enseñaros con este vídeo es como simplemente modificando el ritmo de este ejercicio. Puedes darle un poquito de frescura en tu tiempo de calentar la voz antes de cantar. Ya que se puede volver algo monótono si siempre lo haces de la misma manera. Y también puede ser una manera de descubrir nuevas ideas creativas que puedes incorporar en una canción en la forma de giros o improvisaciones. Entonces una manera de hacer este ejercicio podría ser así. Otra manera. Y así puedes encontrar muchas maneras de hacerlo. Si te aburre con solo 5 notas también puedes intentar la escala entera. Espero que podáis poner este ejercicio en práctica y que tengáis un buen día. Muchas bendiciones.